¡Suscríbete al canal! www.paginasamarillas.com.uy o descarga la aplicación móvil. También podés seguirlos en Facebook, barra Páginas Amarillas Uy. Muy bien. Excelente. Y ahora sí llegó el momento de presentar a estas dos queridas actrices y amigas además, que están teniendo un éxito impresionante con la obra Falladas. Con un fuerte aplauso ya están sentaditas en sus lugares. Adriana Da Silva y Patricia Wolf. Claro que sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo va? Falladas que arrancó con una fecha y han tenido que agregar funciones. ¿Se están yendo al interior también a presentarlas ya? Ya hay revendedores trabajando inclusive. ¿En serio? Cuéntenos un poco cómo ha sido todo esto. Frenético. Frenético pero muy lindo, muy disfrutable. Empezando por el equipo. Sí, ahí están. Nombremos también a Paola Bianco, a Catalina Ferran y a Lucía Nacuña. Les mandamos un beso grande. Y ahí sí está todo el elenco completo. Todo el elenco de delante, ¿no? Del escenario. Del escenario, desde allá para afuera. De lo que se ve. Después para atrás está, bueno, Diego Sorondo, Leti Sorondo. Tenemos a Sebastián Bandera, que es asistente de dirección. Está Diego Rinaldi, asistente de, bueno, puestista. De Muscari, que era la argentina. Porque como esto fue a dos orillas, ha habido como un equipo uruguayo y un equipo argentino, todos poniendo su granito de arena para hacer las falladas. Uy, como les pusimos nosotros. ¿Es la primera vez que trabajan juntas? Sí. Sí, es la primera vez que trabajamos juntas con Patricia. No es la primera vez que coincidimos en algunos espacios, pero sí que trabajamos en teatro. Sí, tenemos algún dato de eso que va a venir más adelante. Sí. Pero sí en este tipo de trabajo como actrices, es la primera vez. Exacto, es la primera vez que trabajamos juntas con Pati. Creo que ha habido como de parte de las actrices, casi que nos elegimos, te diríamos. Vos sabés que cuando se convocan a las actrices, te dicen, va a estar tal, tal y tal. Te avisan. Claro. Entonces, ahí hubo como que nos pusimos de acuerdo en lo bueno que estaba, la buena energía. Viste que para hacer humor, por sobre todas las cosas. Claro. En cualquier equipo de trabajo vale la pena que uno esté como en la misma sintonía. Sin duda. Tal vez no en la mejor, de repente, pero sí tirando todo para adelante. Y con ganas de que el producto salga óptimo. ¿Y le sorprendió el fenómeno? ¿Cómo? Porque agotar un mes antes es increíble. Nunca pasa. A ver, agotar 200 localidades te la puedo llevar. Claro. Agotar 650 localidades. Están en el MUBI. Claro que es un MUBI. Y que no haya hasta noviembre. Porque la primera de noviembre, nos quedan tres en noviembre. Iban a ir hasta finales de octubre. En octubre, ya agregaron noviembre, ya hay una agotada. Sí, sí. En octubre, para que ya lo vayan agendando los que quieran ir, van a estar el primero. No, en noviembre ya. Perdón, en noviembre, el primero, el 14 y el 21. Exacto. Y en el medio y el interior. En el primero tenemos dos funciones, además. Porque la primera se agotó y pusimos una segunda función a mí de cuenta de que el otro día era feriado. Claro, 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 claro. Se pueden acostarme un poco más tarde e ir a divertirse, a reírse un rato con las falladas. Ahí está, mucho humor también en la obra, ¿no? El que todavía no la vio, ¿qué le pueden contar? ¿Qué le pueden adelantar? Es una obra que tiene mucho humor, pero que es un poco sub y baja, ¿no? O sea, tenés momentos más de risa, momentos un poquito más reflexivos, otros momentos que son un poquito, que bajan más a tierra. Muscari conoce muchísimo de psicología, es increíble, pero a cada personaje le puso como, está bien separado, están bien separados y bien diseñados los personajes. Y es una obra que habla muchísimo de las relaciones humanas, no solamente de la mujer, ¿no? No es una obra, nosotros siempre decimos que sea feminista ni nada, es como un poco de realidad y también toca por momentos temas como la soledad, ¿no? Que es algo que sufrimos todos, que todos los seres humanos es como el miedo más grande, el tema de la soledad. Y vos, Adriana, también estás con otra obra, ¿no? Yo estoy con los monstruos en el Anglo. Yo estoy con los monstruos en el Anglo, también otro proyecto que... Que queda una nomás. Queda una mañana a las 9 de la noche, fue un espectáculo que también se gestó en la República Argentina. Fuimos con Hugo a buscar el director, a buscar el texto. Allá se hace en el Picadero, los lunes, es una obra que hace dos años que se hace y nosotros la trajimos a Uruguay porque sentíamos que como actores y como padres teníamos ganas de decir unas cuantas cosas sobre el escenario. Pero es un espectáculo que va por otro lado, tenemos dos músicos en vivo, piano y guitarra, porque es un espectáculo también musical. Y bueno, viene precedido un montón de premios en la Argentina y nosotros lo trasplacimos con un esfuerzo brutal. Y además ahí como productora y como... Como todo, ahí haces yo. Viste cuando haces todo... Me pida en todo, en todos los roles. Sí, 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 haciendo de todo un poco para que se ensamblen las partes y para presentar estos monstruos que también hablan un poco de la vida, pero de dos personajes que son dos padres con dos hijos diferentes, ni mejores ni peores, pero diferentes, los cuales los llevan a ellos a tratar de convencer al mundo de lo importante que son sus hijos. Por ejemplo, cuando van a un nuevo colegio, lo importante que va a ser para ese colegio recibir a esos hijos y después te vas dando cuenta de por qué los hijos son como son, por qué ellos son como son. Y te sentís reflejado en un montón de momentos donde, no te digo que haces un mea culpa, pero haces un stop y le dices... Yo dije esto. Da para pensar, claro. Yo hago esto. Claro. Es bastante removedora la obra y llegó en una época de nuestras vidas en que definitivamente va a haber vivido la experiencia de tener hijos. Te ubica en otro sitio. Sabés que los actores argentinos, que son Natalga Cochufo y Mariano Chiesa, recién Mariano tuvo una nena ahora. Y ahora entiende más, capaz de otro modo. Y a veces yo lo veo, o en Instagram, diciendo cosas como, bueno, cayendo, cayendo en lo que ha significado para él haber hecho su personaje sin ser papá y ahora siendo papá. Cambia todo, ni hablar. Los miedos que te nacen, por qué decís las cosas que decís, por qué tus hijos reaccionan de la manera que reaccionan. Es una obra intensa que arranca con cierto tono distendido y de a poco se va atrapando. Te va atrapando, Pati, magistral. Pati, la favorita. Me dijeron que está muy, muy bien. Es mañana la última función en Teatro del Anglo, ¿verdad? Teatro del Anglo, así que los esperamos a todos. Y además los genios, cómo cantan ella y Hugo, es imponente, que te quedás, que no podés creer. Sí, sí, nos contaron que es imponente. Está muy bien. Bueno, ahora queremos que canten ustedes dos a Hugo, ahora van a ver, pero es cierto que, adelante. A las dos, en Fallá ya nos dijeron la primera vez que trabajan juntas, pero es cierto que se conocieron mucho tiempo atrás haciendo juntas un curso de secretariado bilingüe. A ver, ¿cómo fue? No me las imagino a las dos. Es verdad. No sabés lo que era Patricia. No sabés lo que era Adriana. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Hicimos en el Colegio Nacional José Pedro Varela, hicimos un curso de secretariado, y ahí conocí a Patricia Wolf, y ella se peleaba con el profesor de contabilidad. ¿Peleaba la nota? No, se peleaba. Si a alguien no le gustaba, ella era como la sindicalista del grupo. Ella remetía, ¿no? Y yo como era chiquitita, me quedaba atrás de ella. Ella se quedaba atrás y acataba. Acatábamos todos. Vos sabías, brava, vos sabías, brava. Mirá, miramos las ovejas negras del grupo. Sí, pero vos terminaste, Adriana, vos terminaste. Yo terminé el curso. ¿Y ejerciste como secretario? 15 días. Pagué dos años y ejerciste. Para 15 días, pero muy bien hecho. Muy bien hecho. Aparte, las dos estamos recapacitadas, hacemos short hand, o sea, taquigrafía en inglés. Imagínate, las dos vamos, y muy rápido además. Pero nunca recibimos un premio el 4 de septiembre, no es el día de la secretaria. Ah, claro, porque la gente no nos sabe. A partir de hoy, el próximo vas a ver qué es. Nunca llegamos. Pero Adriana, hablando de estudio, ¿es cierto que también estudiaste un año de Derecho? Estudié Derecho, sí. Estudié Derecho y definitivamente no era lo mío. Me sentía mucho más cómoda con toda la gente de Sociología, que compartíamos las clases en la facultad, y me he dado cuenta que lo mío iba más por otro lado que para salir a defender gente. Que alguien ve a hacer Sociología, te metiste en la EMAD, igualito. Claro. Sigo tratando de defender mi Derecho. Sigo, sigo. Y de ahí de la EMAD, directo ya, zambullida, todo el mundo artístico. Olvídate, yo he hecho de todo, olvídate, olvídate. No, no. No he podido con la formalidad en general, no he podido. No, has tratado, te has acercado, pero no. Lo intenté y no podré. Y vos, Pati, ¿es cierto que te recibiste hace poco de rematadora? Sí. ¿Y qué se te digo? ¿Cómo fue? A ver. Bueno, mi padre es rematador, y ya está en una etapa de su vida que está como de vuelta, y yo quería compartir como este momento con él. Él hace tiempo que me había dicho ya que quería, que como que le gustaría que yo hubiera sido rematadora, y bueno, quise darle el gusto. Estudié, me encantó volver a estudiar, estar con gente de otras edades. ¿Dónde estudiás para ser rematadora? En Uruguay ahora hay dos lugares, está Alde y la UTU, que Alde viene a ser como la privada, la parte privada. ¿Ya está rematando? Ya me recibí, todavía no fui ni a buscar el título, pero no estoy recibida. Y nada, y tal, no sé, igual no sé si es lo tuyo. Si es lo mío. Patricia distrae. Imagínate rematando, Patricia. Claro. Imagínate, no va más vendida de la señorita de brillantes ahí. Bueno, pagás 100 veces lo que querías pagar porque te distraes mirándolo. En eso fue efectivo, viste que en medio... Eso está bueno, eso está bueno. Un par de miradas, ¿sabes cómo entran los leones? Por eso. ¿Cuánto querés que ven? Usted, claro, no lo retruzca. ¿Cuánto dijo? 7.500, pero dijo 8.000, ¿no? No, Patricia, yo te diría que... Es cierto que en el primer almuerzo que compartieron todas las falladas, todo el elenco, cuando se conocieron, Patricia le contó a todo el staff su relación con Agustina y que al principio pensaron que era un chiste, que era broma. ¿No te tomaban en serio o algo así? No, no, en serio, no sé qué concepto tienen de mí. ¿Cómo fue? Hicimos un episodio... No, no. Hicimos un episodio histérico con Patricia porque nadie lo podía crear. Yo en un principio dije, la quedé mirando, dije, no, esta la contrató una empresa y es una treta publicitaria como la del Gucci que estaba enamorada en el periodo de Janeiro. Me empecé a hacer toda la cabeza, viste, dije, está contratada, está ganando millones de dólares, le van a pagar, va a decir que sí, a los 20 días, va a decir que no, onda, que no, no, pensé que la inocencia te valga, me va a decir, yo decía, no, pero no es diciembre, no sé qué. Y hicimos todos un episodio histérico, algunas decían, ah, sí, sí, mozo y te damos esta. Después, Luciana Acuña agarraba el Snapchat y se empezaba a grabar, digo, ¿qué hace que se graba? La grababa y decía cualquier cosa, ¿entendés? Y la otra decía, muy bien, Patricia. No, no, no te damos, le estaba diciendo algo que, me imagino, te habría costado mucho. Pero aparte fue la primicia, nadie más sabía, ¿no? La primicia, la primera. Fue la primicia porque justo en esa ocasión, Diego Sorondo estaba diciendo, bueno, chicas, en estos meses no hagan mucha prensa, quédense un poco guardadas. Y yo ahí tuve que decir, le dije, Diego, lamentablemente, eso no va a ser posible. Claro, y tuve que explicar por qué razón, ¿no? O sea, yo ya sabía que cuando saliera, se hiciera público, iba a ser como, no sé, el tema, ¿no? Estuvieron bastantes semanas chusmeando sobre el asunto, vos te mías. La cantidad de hombres que lloraron por vos, no tiene nombre, no quiero decírtelo. Y la conocieron personalmente en una cena en Buenos Aires cuando fueron a ver la obra allá, ¿no? Exacto, allá cayó, ¿no? Yo no estaba, porque yo no fui a esa vez. Yo ya había visto la obra antes porque estaba allá ensayando, pero cayó por ahí, ¿no, Pati? Sí, y desde ese momento Agus fue como un integrante inseparable del elenco. Claro. Porque, les guste o no, está siempre. Siempre, es la espectadora número uno, me imagino. Claro, y siempre va todas las funciones, este, bueno, cubre también, hace un poco de redes también del espectáculo y se siente súper parte de una fallada más. Lo bueno, si falta uno, se enferma una, entra a la cancha. Sube, entro, sabes todo, sabes todas las letras de todas. ¿Esto lo ha armado el cerdo Sorondo? ¿Cómo lo vas a decir? Mirálo, el pobre Diego Sorondo está ahí, es un laburante y este, por favor, lo sacé. Sorondo está un paso adelante, la debe llevar de nuevo. Sorondo, ya tiene todo planificado, está todo, 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 ya sabe todo lo que va a pasar. Pablo, en cualquier momento te ponemos la peluca y entra. Y él también va, porque falla, él sí que está fallado. Todo fallado. Mirá, Pablo, hay una fusión en diciembre que no sé si la puedo hacer de repente. Va él, va él. Y es cierto que José María Muscari, el director, armó un grupo de WhatsApp para mandarles, bueno, justamente líneas y correcciones a través del grupo, pero dos por tres aquellos desbarranca para lugares insospechados y tienen que llamarlas al orden. Es verdad. Es verdad. Me imagino cinco mujeres. No, y la peor es Paola. Paola Bianco no para, no para, no para. O sea, está todo... Sí, aquella es muy dada a las redes. Ella es muy dada a las redes y llega un momento que decís, bueno, necesito una vida, necesito vivir mi vida, necesito ir al baño. Es muy rápida. Necesito comer, no sé. Es muy rápida con la foto, digitando. ¿Viste cuando es el minuto a minuto de la televisión? Bueno, Paola es el segundo a segundo. Ahí está. De hecho, nosotros creamos un WhatsApp paralelo de esos que preferimos que el director no lea, ¿entendés? Claro. No diga. No diga. ¿Qué es lo que es esto? No, no se va a enterar nadie. Está, equipos completos, falladas y falladas uruguay. Ese es el... Claro. Falladas uruguay es... Ojo con mezclar, ¿no? Que tengan cuidado. Ojo, calce. Es todo un tema porque te podés equivocar y mandar al otro cuantas veces nos hemos mandado algo errado. ¿A quién no le ha pasado? Patricia, ¿es cierto que aparte de actuar sos como la asesora de imagen de todo el que le elenco? ¿Les das piques de vestimiento y eso? ¿Las corregís? Tengo el honor de que me, no sé, me escuchan, me siguen las ideas y bueno, está, y me dejan ayudar en eso. Digamos que tenés mucha experiencia. Tengo mucha experiencia, tengo mucha experiencia y me encanta. O sea, me encanta y me encanta también a veces este... Pero para sos de arpa atrás, por ejemplo, ¿está todo mal lo que te pusiste así o más buena onda? Pablo, escuchá lo que te voy a decir. Este pantalón es bella, la chaqueta es bella, el coche, el coche, los zapatos son míos. Será buena que le preste al ropero entero. Claro. A mí una vez me prestó unas sandalias, me acuerdo. ¿Te acordás? Bueno, a mí no puede, a mí no puede, pero sí, ella dice, sacate todo, sacate todo. No, 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 no. Y me dice, no, pero esto está muy escotado, mostrá, le digo, mostrá. Ah, que la gente va a... Que hace relajarte. Viste, Cecilia, vos y yo, que somos... Claro, que somos me apacatuches. Estamos así, como haciendo así, ¿no? Todo el tiempo viene para... Y el brillo, mirá los brillos que te lo digo. Pero escuchame, la gente, el mundo agradecido. Claro, claro. Hay que mostrar, ¿no? Es como iluminar el libro, es como que sale el sol. Salió Adrianita, con un escote sale el sol. Adrián, es cierto que siendo una adolescente, siendo muy chica, ya formaste un grupo de teatro callejero, ibas puerta por puerta y convocabas a los vecinos para armar la obra ahí en la vereda. El grupo se llamaba Con Perdón de los Presentes. No teníamos nombre. Y un día una compañera que se equivocó y pidió perdón, dijo, ay, bueno, con perdón. No puedes pedir perdón. Pero quedó el nombre instalado y era la mitad del equipo, que tenemos 17 años, vivía en una cooperativa de viviendas y la otra mitad vivía en casas normales. Pero el desafío era, a las 5 de la tarde, sacar a la gente del teleteatro, mirá nosotros. Tractar a la gente y decirle, bueno, en 5 minutos tenemos una obra de teatro en la esquina. Entonces, se saca la sillita, sacaba la gente de las sillitas tipo playeras y nosotros paramos en cara tira y hacíamos la obra de teatro. Y así vamos, tira por tira. Ah, bueno, pero yo vendedora desde chica. Era un desafío, no te digo que subíamos al ómnibus a hacer la obra de teatro, pero teníamos las tiras de la cooperativa. Sorondo, anotá, Diego. Anotá, anotá, porque está buena la idea. Es excelente la idea. Hay que ir por los barrios, Sorondo, y sacar la reposera y ahí mismo, ¿no? Claro. Claro, seguir haciendo teatro barrio por barrio. Al gorro, al gorro. Y hablando de negocio, Fati, ¿es cierto que en tu caso grabaste los 18 del videoclip Flaca, éxito, histórico de Calamaro, con la suerte de que nunca te pagaron? Es verdad, es verdad. ¿Por qué nunca te pagaron? Bueno, las explicaciones fueron varias. Vagas y largas. Vagas y largas. Llamé alguna vez para preguntar qué pasaba. Ahí la vemos, mirá. Como que el director fue Diego Kaplan y en ese momento decía, no, porque a mí no me van a pagar. Y como que, viste, cuando se señalan todos y nunca te pagan, bueno, eso, simplemente eso. Lo dejaste pasar y bueno, ya está. Lo dejé pasar. Le fue mal con la canción. Pero además veo que era muy protagónico tu rol, porque no, no era un extra allá atrás. Ay, tase, si no me desmanijan. Bueno, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. A ver, un abogado, por favor. Que hay que ponerse dinero. Calamaro te tiró algún cuetazo ahí, no. Bueno, qué más, porque no. No, no, no hay derecho. Por favor. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Mirá, mirá la noticia. Aprende de periodismo. Yo cuento todo. Yo no puedo creer. No sé si se dieron cuenta, pero yo cuento todo. Por eso. No, son muy transparentes. ¿Cómo fue el dardo? ¿Cómo fue el dardo? ¿Cómo fue el dardo? No, me dijo, me invitó al cine. ¿Al cine? Mirá, qué estándar, qué estándar, ¿no? Pero yo en ese momento salía con otra estrella de ahí, del estelar argentina, Antonio Viravent. ¿Con quién? Nunca lo conté. Antonio Viravent. ¿Se acuerdan? Ah, salgo a caminar. Yo estaba saliendo con Viravent. Claro. Mirá vos. Y le dije que no, porque yo era mujer de un solo hombre. Qué boluda, ¿no? Y así terminaste, Patricia. Mujer de una mujer. ¿Te das cuenta? De una sola mujer. No, no, no. Claro, a ver. No, si yo te digo que Dios le da pan a quien le diga, perdóname que me ponga vieja, pero es igual. Así que le dijiste que no, le cortaste el rostro. Igual no me gustaba, no me gustaba el calamaro. No, es que no. Mucho olor a pucho. Ah. Esa es, bueno. No, sucio. Ah. Era como medio así. Bueno, dice que tenía olor a pucho. No, claro. Y esa leja, ¿no? Esa onda así, media. Reviente, claro. Claro. Claro, esa es la palabra. Está bien. Vos lo puedo decir, ¿no? Obvio. Claro, exacto, estuvo, estuvo. Claro. Es para sublimar. Adriana, ¿es cierto? Esto te lo digo con mucha solidaridad. Sí. Desde este mundo de los que miramos lo que ocurre, lo que trasciende desde abajo. ¿Es cierto que cuando conducías Buendío Uruguay, dos por tres te subías a un banquito, a una tarimita que tenías? Permanentemente. Llámese banquito, llámese bloque, llámese tarima, llámese lo que puede ser. Tres meses. Tres meses. Tres medidas también. Haciendo la descensa ayer, que fue viral, claro. No, pero yo me solidarizo con el señor Yelza y por favor, no me lo traten mal porque... No, y las veces que he sido maestra de ceremonia y el atril me queda acá... Claro, te tapa acá. Queda así, hola, buenas noches. Quedo como crónica televisión, ¿viste? Yo creo que he perdido trabajo por eso, entonces, porque siempre además le arruino. Después, además, siempre quedas un poco más alto que el otro. Y se nota que es artificial. Y en el ómnibus puede ser que a veces no. Nunca llegaba. Claro. Siempre decía... ¿Manoteabas un pasajero? Permiso. Siempre estaba agarrado como, digamos, a la pretina del pantalón de alguien. ¡Ah! ¡Peligroso! ¡Peligroso! No del brazo. Sí, pero nunca pasó nada. Pero nunca pasó nada, Patricia. El bolso de alguien. Dice, mira, no te quiero robar, pero no llego. Si voy... Por ejemplo, no, no, un día yo tenía como el delirio. ¿Viste cuando sos niña? Hay profesiones que son las estándar, ¿no? Por lo menos cuando yo era chiquita, que era maestra o azafata. Sí. Entonces le dije, mamá, quisiera ser azafata. Me dijo, tenés que ser linda y alta. Ah, qué sincera, mamá, qué sincera. Divina, piaché, aplicó a alguien. Horrible, se mató, pero bueno, caí en la realidad. Voy a un avión y no llego a poner el equipaje. Qué delicia es. La siguiente es para Patricia y queda pendiente para que la respondas en el próximo bloque. ¿Es cierto que en los comienzos de tu carrera como modelo, chantajeaste al organizador de un certamen de belleza en reclamo de comida? Comida, encima. No se puede creerlo. Cuenta enseguida de la tanda. Ya venimos con más sonrías. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.